En mi lugar favorito En mi lugar favorito, yo le compongo canciones Yo vi llorar un palomo, por su galante paloma Me pasó lo que al palomo, por confiado hoy te perdí Al igual que a la paloma, tú te fuiste por ahí Te pintaste tu piquito, te pintaste tus alitas Y te echaste a volar De palomar en palomar Paloma de la noche Si acaso me olvidaste, no te hago ni un reproche Si tú ya me dejaste No vuelvas a buscarme, sigue por tu camino Que tengas buena suerte, pues tarde que temprano Te tengo que olvidar Y por puro gusto, compadrito ¡Horra! ¡Horra! De palomar en palomar De palomar en palomar Pues tarde que temprano Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar